Noticiero CDN Bueno, que debemos de ser solidarios con la ciudadanía, que si bien es cierto, hubo un incremento en los precios de los combustibles, sin embargo, tenemos que hacer algunos ajustes en las tarifas, pero de manera que sea viable también para el usuario, porque se aumentan de manera desproporcionada esas tarifas, pues va a ser muy difícil que la ciudadanía las pueda pagar y va en detrimento también de los ingresos de los propios transportistas. En ese sentido, pues queremos invitarlos a que actúen con responsabilidad, a no abusar, a no aprovecharse de la situación, por el contrario, en la medida de lo posible, solidarizarse con la ciudadanía, porque en su caso, si hay denuncia por parte de algún usuario, tendríamos que actuar y tendríamos que tomar las medidas pertinentes, que en este caso van desde una infracción hasta la cancelación de una concesión. Hemos platicado con ellos, hoy se platicó con la mayoría de ellos y se les invitó a que buscaran otro mecanismo para hacer patente su inconformidad, que no es de esa manera como podemos solucionar las cosas, que estamos de acuerdo, en que tienen razón, en que fue un aumento de proporcionado y que ellos como sector transportista, que el principal insumo que utilizan es el combustible, pues obviamente que son el sector de los más, este afectados por el más afectados por el alza de los combustibles, sin embargo, decirles que eso en lugar de solucionar las cosas las agrava más, porque generamos más molestia ante la ciudadanía, evitamos que algunas actividades productivas se lleven a cabo con normalidad y eso pues de por sí ya está grave la situación aquí en el estado y esto la viene a complicar más. Entonces, buscar algunas medidas para que hagan sentir su inconformidad, estamos de acuerdo, pues creo que la mayoría de los mexicanos estamos, en su inmensa mayoría, estamos en contra de este aumento tan brusco que hubo en los periodos de los combustibles, pero no es, este, entre nosotros mismos, este, perjudicándonos como vamos a resolver, porque si llega a haber un desabasto de combustible, pues muchos productos perecederos habrán de perder, muchas personas no van a poder llegar a sus trabajos, muchas empresas se verían afectadas y eso vendría a agravar más la situación. Tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros, búscanos en Facebook y Twitter y no olvides suscribirte a nuestro canal. Noticiero CD ¡Gracias!